Y voy también siendo curioso, no habíamos hablado de la curiosidad, es decir, me hablo a la exploración, cuando empiezo a explorar una parte de mi cuerpo, es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy me inquietan mis rodillas y el movimiento de mis rodillas, entonces lo haces, ¿sí me dejen? ¡Suscríbete al canal! Me pregunto qué cambia con que haya un observador externo, qué cambia en mí, qué me modifica, cuál es el punto sobre ello. Cierra el círculo, cierre el círculo, ya saben, compro un robo, no hay que grabar ahí afuera, quédense más, que cierta su calor, que cierta su calor. Y bueno, antes de empezar por esto, la sesión pasada les hablaba de que quería preguntarles una serie de cosas respecto a nuestra compañera Salud, que nos llevó. Y la cuestión es, que bueno, para nosotros es un gusto tener aquí a Salud, ya quisiera yo tener 82 años y tener el ánimo que tiene nuestra compañera. Caminamos por el espacio. Y ahí ya sabemos viendo que debemos trabajar, que debemos capturar, que amanecerá este impulso, que ya lo hacemos. Estamos aquí con todos, miramos, miramos el espacio, subimos con nuestra energía, trabajamos nuestra presencia. Y aquí estamos. Lo que es el piso, lo que es el piso, mirada, 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 mirada. Estoy quitando el espacio, me sirve el jueguito de la hoja que se va a dormir, me sirve el concentro. A ver, este que tengo, vean el hueganazo que tenemos aquí. Entonces, es importante eso que dices para, ¿qué imágenes necesito para equilibrar el espacio? El espacio está súper desequilibrado, ¿ok? Seguimos. No me olvido de la mirada. Y también, un poco porque ya nos ha ocurrido, pero ya hemos tocado a veces con el compañero. Y nos buscó, y aparece ese elemento, en el libro de los pies, ¿ok? Pero es que el... Ajá, escúchense, sí. Y propone uno y propone el otro. Cuando tú quieras, Río, propone algo. Ajá, sí. Pero cuando te interrime algo, contigo. Ajá. También pueden ser caras, pequeños movimientos, los movimientos más grandes. Lo que ustedes quieran. Vean el huevo. Y ahora, inhalo. Y va a ser, mamá. Mamá. Eso, inhalo. En Michoacán, se inició la campaña del no plástico. Pero, yo recuerdo. Porque mi abuelita Cuando la íbamos a visitar Nos daba bolsas de plástico En tiempos de lluvia Cuando la íbamos a visitar Por la noche Que íbamos Y nos entrábamos Un buen rato a platicar A ella con mi mamá Pero a mí lo que me gustaba es Que me daba cheques Yo comía mucho cheques Mi mamá era una persona Muy desesperada Y ella A las nueve de la noche Ella se podía ir muy rápido Pero cuando estaba lloviendo Ahí No le importaba Que estuviera lloviendo Ella se quería ir Pero mi abuelita Era una persona Que nos cuidaba mucho Para ser Sin contraria Entonces Ella nos sentía Para que no nos mojáramos Que no nos pasara nada Nos ponía otra bolsa de plástico Y nos la colocaban en la cabeza Con un rodito Que siempre nos desespera la cabeza Para no ahogarnos Entonces Con esta bolsa Siempre nos protegía de la lluvia Pégrensele Está lloviendo Y no nos mojábamos Y no nos mojábamos No nos mojábamos Porque traíamos nuestra bolsa Entonces Corríamos Y lo que hacíamos Pero nunca nos mojábamos Para que no nos mojaramos Los pies Traía unas gotitas de uve Que nos rodeían de los charcos Cuando se encendaban las calles Entonces Entonces No nos podíamos mojarnos Ni los pies Ni la cabeza Porque siempre Estabamos Cubiertos Ya nos sentaba La bolsa Era mi espacio favorito Porque No me gustaba Que nadie se metiera A mi voz Traten de meterse En su voz Díganla Siempre de que alguien Quería meterse Yo me movía mucho Para que no se pudiera O para que Para que no se pudiera A meter Entonces Siempre en la mano Porque nadie se metía A mi voz Entonces Yo hacía Que mi bolsa Fuera única Ya que nadie Se podía meter A mi bolsa Y yo podía ir Con mi bolsa En todas partes Sin que nadie Se hubiera conmigo Cuando llegábamos A mi casa Ya mi mamá Nos sacaba la bolsa ¿Y vencela? ¿La bolsa? ¿A ella? Y quedábamos ¿Tú me te sientas? ¿Tú me te sientas? Ya estábamos secas Entonces Ya llegábamos Nos citábamos Las bolsas La bolsa Y erábamos secas Muy bien Aplausos Aplausos Aplausos